¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Que se le lo representan, los chicos de les de moda Déjense de toda esa gente que dice que te adora Dan la espalda y te ignora Que te lo sé, que te lo sé Que te lo sé, que te lo sé Aquí hay un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedo el perro que no tiene prejuicio Y me acepta como soy Tengo un puerto con malcón y hasta una chica que me adora Y está tal y fe que aunque no tengo jardín Venga Arjona Es tal y fe que aunque no tengo jardín Venga Incluso ese par de librarte hay más Si te viese tu jefe eres toda ahí detrás No duraría promover su cintura Tiene que allegarme de tu desnude Para afrontarlo mis brazos de afuera De una mejor manera Venga ¿Qué va a ser? Esa duda que no me diseño Que me quede mejor que de tu piel ajustada Tu figura Así es que no hay otra cosa Esta noche Que yo desee más Que el hecho de que cuando yo parte de aquí Alguna parte de ustedes se acuerde bonito De lo que estamos aquí arriba ¡Bravo! Acompáñame A saber que me quieres como necesito A ponerme de a poco lo que yo me quito A buscar el fantasma de mis agonías Hay darle el poder a la melancolía Acompáñame 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 Estar solo Acompáñame Estar solo Para calibrar mis miedos Para calibrar mis miedos Para calibrar mis miedos El corazón no se duró, y al final los sonidos muros, se acostumbran a vivir. Y no se ve el amor, es la belleza, y el seducir de tristeza, y el náyseo es llevar. Gracias.